Si estás en el mundo de las criptomonedas, en algún momento habrás estado en pérdidas. De lo contrario, quiere decir que eres el rey Midas. Sin embargo, eso es algo con lo que tenemos que lidiar todas las personas que queremos hacer trading o queremos hacer inversiones en criptoactivos. Y quiero aclarar algo, y es que no solo criptoactivos, esto que te voy a enseñar el día de hoy funciona casi que para cualquier activo. Así que en este momento, si eres de aquellas personas que tienen pérdidas en criptomonedas al igual que yo, y eres de aquellas personas que creíste que ya habíamos tocado fondo y abriste operaciones en largo o compraste y estás en déficit, pues esta estrategia es para ti. Lo que te voy a enseñar el día de hoy es cómo hacer para recuperar las pérdidas que tienes actualmente. Mucho ojo porque al final de este video te voy a compartir una pequeña herramienta muy sencilla, pero que te va a ayudar a llevar la matemática de cómo llevar esta estrategia a cabo. Así que no perdamos más tiempo en introducciones y comencemos con un nuevo video en tu canal Estudio Cripto. Vamos a entrar en materia y vamos a ver de qué te estoy hablando. Y es algo muy sencillo que aplicamos en nuestro canal y es la mejor forma, desde mi punto de vista, para manejar tus pérdidas y ganancias en tu portafolio de inversión, bien sea que estés operando CFDs o estés comprando directamente el activo, en este caso las criptomonedas. Para este ejemplo vamos a utilizar dos criptomonedas que hemos analizado en nuestro canal y que hemos llevado a profundidad y las hemos operado y también para hacer un ejemplo con una acción para que vean que esta estrategia o esta forma de recuperar tus pérdidas funciona para casi cualquier tipo de activos y es algo muy sencillo. Entonces, en pantalla tenemos nuestro gráfico de Tita Network. Ustedes saben, Tita Network es uno de los proyectos que más me gusta dentro del ecosistema de las criptomonedas. Si quieres enterarte de que es Tita Network, pues te dejo un video en la parte superior derecha. También tenemos otro activo como Rune o Torchain, que también es un muy buen proyecto a largo plazo de exchange descentralizado de crosschain, que también nos gusta mucho en el canal y también la hemos operado. Y finalmente tenemos una acción que también hemos operado en el canal y se llama DraftKin, una acción de apuestas deportivas en línea. Bien, comencemos con Tita Network. Como podemos ver, tenemos que Tita Network alcanzó su máximo histórico para abril del 2021 y llegó casi a los 16 dólares. En este momento, con la caída del mercado, ha llegado casi al dólar, más o menos. Vamos a hacer el ejemplo para Tita Network y para esto vamos a utilizar una pequeña herramienta que es la que te voy a regalar y te voy a compartir en la descripción del video. Si esto te gusta, pues lo único que te pido a cambio es que me regales un like. Bien, como vemos, esta pequeña tablita nos permite tener un dólar cost average. Esto no solo funciona para operaciones a largo plazo o inversiones a largo plazo, también funciona si es que estás operando al corto o mediano plazo y, como ya lo dije, si estás operando CFDs o es que estás comprando los criptoactivos directamente o las acciones directamente en su defecto. Entonces, básicamente, digamos que nosotros habíamos hablado que esta zona de Tita Network, hacia los 3 o 4 dólares, era una muy buena zona de soporte para el proyecto, pero no contábamos con el tema de la guerra, no contábamos con el tema del innombrable, no contábamos con el tema de la cadena de suministros en China y, bueno, con todo el tema de inflación y todos los problemas macroeconómicos y políticos y etcétera, etcétera, que nos hemos encontrado últimamente. Entonces, pues con todo eso acumulado, ha hecho que el criptomercado y, en general, todos los mercados hayan caído. Entonces, caímos de este precio que yo estaba diciendo que era muy buen precio para comprar Tita Network. Entonces, básicamente, vamos a trazar una línea aquí y pongámoslo más o menos en un precio promedio de 4 dólares, que era lo que yo decía, que era un buen punto para comprar, digamos 4 dólares aquí. Entonces, en nuestra tablita vamos a poner el activo, se llamaría Tita, nuestro precio de entrada, digamos, son 4 dólares y digamos que tú hiciste una inversión por 10 Titas o 10 tokens de Tita, lo cual equivale a 40 dólares. Me voy a referir en este ejemplo para pequeños inversionistas, personas que operan tal vez con poquito dinero, porque, pues, mi canal es para todas las personas, bien sea para los que operan con poco o los que operan con mucho. Este ecosistema es para todos. Así que, en nuestro caso, bueno, pues tendríamos un precio de entrada al activo de 4 dólares. Es decir, que hemos invertido 40 dólares, ¿verdad? Ahora, en este caso, pues Tita está en 1.2 dólares en este momento, cosa que para mí es una muy buena opción de inversión. Bueno, recuerda, esto no es consejo de inversión. Toda la información que yo doy aquí es simplemente con el hecho de compartir de forma educativa y de forma informativa. Así que, no soy consejero de inversión. Tú haz tus inversiones de acuerdo a tu criterio y de acuerdo a tu investigación. Entonces, teniendo el activo en 1.2 dólares sería una muy buena opción para comprar en este caso. Tú has invertido 40 dólares. En este caso, tu inversión está por debajo de tu valor de compra casi 4 veces el valor. Es decir, que en este momento estarías perdiendo. Si compraste 10 y en este momento está en 1.2, estarías perdiendo cerca de 30 dólares en tu cuenta de trading. Y si tu cuenta de trading es de más o menos 100 dólares, casi que estás perdiendo el 30% de tu cuenta. Entonces, aquí la estrategia está en recomprar a un precio mucho más abajo. Ahora, debos hacer una salvedad. Y es que vas a tener un riesgo de contrapartida. Y el riesgo claramente es que si tú compras aquí, pero el activo definitivamente sigue cayendo. Pues vas a tener, digamos que, un poco más de problema. Porque si bien vas a promediar el precio. Pues vas a tener, digamos que, aún mayor exposición a la pérdida si es que el activo sigue bajando. Entonces, aquí es importante identificar los puntos de entrada para que eso no te suceda. Entonces, en este caso, por ejemplo, vimos que el activo cayó casi al dólar. Entonces, supongamos que hicimos la recompra en el dólar. Entonces, tita recompra a un dólar y compraste 100 titas. Es decir, compraste 100 dólares. Si estás operando CFDs, pues vas a tener la posibilidad de un poder de trading. Por ejemplo, nosotros lo usamos en QuantFury, que es la aplicación que nosotros utilizamos para operar los mercados. Entonces, ahí te va a permitir, digamos que, abrir operaciones un poquito más grandes a comparación de que si estás comprando directamente los criptoactivos. Recuerda, el CFD es un activo que representa el valor del criptoactivo, pero no es el criptoactivo como tal. Y otra cosa es comprar en el mercado spot la criptomoneda que sí puedes ir y guardar en tu wallet. Bien, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ya has invertido 100 dólares y 40 dólares al inicio. Pero la diferencia es que ahora tienes 110 criptomonedas. Que, en principio, con el 40% de lo que compraste actualmente, solo compraste 10. Pero en este momento compraste 100. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es el valor promedio. El valor anterior lo tenías en 4 dólares. Sin embargo, con esta compra de 100 dólares más, pues tu precio promedio ha caído a 1.27 dólares. Y tu total de inversión es de 140 dólares. Si tú hubieras aprovechado esta caída aquí al dólar y hubieras vendido aquí hacia los 1.56 dólares, que fue el máximo pico que alcanzó después de caer al dólar el proyecto Titan Network o el token Titan Network, pues casi que hubieras salido con ganancia, incluso después de haber tenido una pérdida de 30 dólares. Entonces, la diferencia de precios es la que te va a permitir, digamos que jugar con esta estrategia. Ahora, te recalcaré algo nuevamente porque esto es muy importante decirlo. Y es que puede hacer que la criptomoneda no haya parado en 1 dólar, sino que hubiera seguido bajando, bajando, bajando. Y bueno, este es el riesgo de contrapartida que debes tener en cuenta. Por eso, digamos que una de las cosas que yo le digo a mi gente, a mi comunidad, a las personas que me siguen, es trata de no hacer las compras completas en un mismo punto. Es decir, si tú tenías pensado invertir 100 dólares en un activo y si lo estás haciendo en CFDs, pues haz compras escalonadas, si es que estás comprando. Entonces, si tú ibas a comprar 100 dólares en Tita en 4 dólares, pues yo lo que hubiera hecho son 4 compras de 25 dólares cada una en diferentes puntos. Si bien nosotros quienes operamos el mercado de trading, a veces nos dejamos llevar por la codicia y pensamos que tal vez se nos va a ir el precio de un criptoactivo, bueno, pues a veces es mejor ser paciente y dejar de ganar algún dinero, pero no perder nuestro dinero. Es mejor dejar de ganar a perder. Entonces, lo que yo hubiera hecho es, compra escalonada, 25 dólares en 4 dólares. Si veo que sigue cayendo, hubiera puesto otros 25 dólares en 3 dólares, otros 25 dólares en 2 dólares y otros 25 dólares en 1 dólar. Y de esa manera tendría un precio promedio aproximado de 2 dólares y no de 4 dólares. Pero supongamos que tú hiciste la compra de los 40 dólares que ibas a invertir aquí en los 4 dólares. En este momento estás en una pérdida de casi 30 dólares de tu cuenta y lo único que tendrías que hacer y es asumir un riesgo, es comprar mucho más abajo pensando y claramente analizando que pueda ser el precio más bajo que alcance dicho activo. En este caso, si lo vemos a un nivel mucho más macro en tiempo, podríamos decir que este soporte que tiene Tita tal vez no es tan fuerte porque anteriormente pues no encontramos ningún otro soporte o resistencia. Podríamos decir que un buen soporte para Tita, digamos que un soporte mucho más seguro para Tita, podría ser hacia la zona de los 70, 80 centavos de dólar. Entonces, si tú estás atrapado en Tita y puedes operar y puedes darte el permiso de operar y abrir operaciones mucho más grandes, podrías empezar a promediar el precio aquí como ya te lo mostré en nuestra tabla de Excel. Entonces, ese es el primer ejemplo para Tita. Ahora, vamos con Rune. Rune que causó gran sensación días antes de esta caída. De hecho, alcanzó un máximo de 13 dólares para el 31 de marzo. ¿Por qué? Porque aquí se empezó a dar todo el tema de la descentralización. Ahí fue donde empezaron a haber problemas con exchanges como Binance, en donde empezaron a cerrar cuentas, por ejemplo, en Colombia. Entonces, la gente empezó a buscar alternativas. Y bueno, TorChain es una buena alternativa para hacer cambios de criptomonedas de manera descentralizada y de crosschain. Entonces, pues mucha gente se dejó llevar por el FOMO en este caso y estoy seguro que muchas personas entraron aquí hacia los 13 dólares. Eso normalmente le suele suceder a las personas que apenas están iniciando. Pero bueno, supongamos que no lo hicieron en 13, supongamos que lo hicieron en 12. 12 dólares. Entonces, aquí vamos a ver nuevamente a nuestra tabla y vamos a nuestro activo. Aquí cambia a Rune. Supongamos que nuestro precio de entrada estuvo en los 12 dólares. Supongamos que compramos 10 tokens de Rune, ¿verdad? Eso quiere decir que tenemos invertidos 120 dólares. Sin embargo, el precio se derrumbó aquí. O sea, fue algo muy, pero muy brutal lo que se ha derrumbado el precio de Rune. Nuevamente trayéndolo casi a la zona de los 2,47 dólares. Zona que, si lo ven, digamos que en un análisis técnico podemos ver que rompió este soporte. Sin embargo, se recuperó un poco y digamos que se mantuvo nuevamente sobre el soporte. Si definitivamente confirmamos la ruptura, pues claramente Rune caerá muchísimo más. Y el siguiente soporte importante podría estar hacia los 1,56 dólares. Entonces, ¿cómo podríamos recuperar esta operación? Bueno, pues esta está un poco más compleja porque la caída ha sido bastante. Desde los 12 hasta los 2,4. Sin embargo, lo mismo. El riesgo de contrapartida está latente. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es... Precio de recompra. Supongamos que precio de recompra va a ser esta zona de soporte. Los 2,94 dólares. 2,94. Y digamos que nos vamos a poder permitir comprar los 100 tokens de Rune. Entonces, eso quiere decir que el precio final de esta inversión serían 294 dólares. Más 120 dólares que teníamos anteriormente son 414 dólares. Sin embargo, el precio promedio está en 3.76. Lo bajamos de 12 dólares a 3.76 dólares. Eso quiere decir que si Rune vuelve a darse la vuelta, que en este soporte era muy probable que se diera, pues logramos llegar casi que a ese nivel. Si se dan cuenta, el precio rebotó en el soporte y vino aquí hacia los 3.78 dólares. Eso hubiese implicado que hubiéramos salido con cero pérdidas de la operación. Pero vuelvo e insisto, aquí hay un riesgo de contrapartida y pueda que el token siga cayendo. Por eso, es muy importante identificar los soportes. En este caso, como lo estamos haciendo en opciones de compra, bueno, pues hay que identificar muy bien los soportes y hay que ser muy, pero muy, digamos que, estratégico, táctico, muy exacto, por así decirlo, en esos soportes para buscar esos rebotes. En este, bueno, pues estaba, digamos que, un poco claro porque habíamos rebotado aquí una vez, aquí otra vez con fuerza, aquí podríamos inferir que otra vez iba a haber un rebote en esta zona y nos daba el chance de recuperar la operación. Ahora, una cosa que tengo que decir aquí también es, a veces en el trading tenemos que perder y eso es normal, pero lo importante es que nuestras pérdidas sean más que nuestras ganancias para que logremos ese equilibrio en las ganancias y pérdidas de nuestro portafolio y de esa manera logremos ser consistentes y rentables y podamos sacarle dinero real al trading. Pero a veces, digamos que perdemos, no sé, por decir algo, una operación de 15 dólares. Lo importante es que en la siguiente operación ganemos 30 dólares, por lo menos, para recuperar y balancear nuestro portafolio. Entonces, en este caso, puede ser que no hayas comprado o puede ser que hayas rebotado aquí en esta zona de los 2.9 dólares, y que tal vez no hayas logrado llegar a los 3.76, o lo que era nuestro precio que aparecía en nuestra tabla de Excel. Sin embargo, pudiste haberte acercado hacia los 3 dólares y haber aminorado la pérdida y de esa manera ya no perder la cantidad que estabas perdiendo, que en este caso, si tenías 10 y esto se estaba yendo hacia los 2 o 3 dólares, es decir, que estabas perdiendo 9 dólares por token, es decir, 90 dólares en total, pues podrías haber disminuido esa pérdida a una pérdida de 20 dólares, 30 dólares. Es mejor perder 30 que perder 90. Así que esa es otra forma, disminuir pérdidas. A veces tenemos que asumirlas y simplemente aprender de esas pérdidas para que en las siguientes operaciones no nos sucedan. Finalmente, vamos a terminar el video con esta acción, para que entiendas que esta estrategia funciona con acciones, con commodities, con divisas y con criptomonedas. Entonces, estamos operando DraftKin, que es la acción que la verdad me gusta bastante, que es apuestas deportivas online en los Estados Unidos, una empresa de ellas. Entonces, una de las cosas, nosotros venimos siguiendo a DraftKin más o menos aquí desde los 22, 24 dólares y pensábamos que esta zona de aquí hacia los 17, 18 dólares íbamos a tener una buena zona de rebote para esta acción. Entonces, aquí vamos a poner, por ejemplo, el DKNG, ¿listo? Supongamos que nuestro precio de entrada fueron los 17 dólares y nuestra cantidad fueron 10 acciones. Eso quiere decir que invertimos 170 dólares. Ahora, vimos que el precio cayó, cayó, cayó y tuvo un soporte muy interesante que fue casi al precio en el que salió esta acción para septiembre del 2019, o por lo menos esa es la data que tengo aquí en TradingView. Entonces, podríamos haber dicho que nuestro precio de entrada o de soporte hacia los 9, 8 dólares era un muy buen precio. Entonces, digamos que nuestro punto de entrada eran los 9, 8 dólares y que aquí vamos a bajarle un poco a nuestra operación más o menos íbamos a comprar unas 30 acciones. Esas 30 acciones nos equivalían a 294 dólares. En total, entre lo que invertimos por primera vez a lo que invertimos después fueron 464 dólares de inversión. Un riesgo que si tu cuenta es de 100 dólares, es decir, tienes un poder de trading de 2,000 dólares, pues claramente está abarcando casi el 40% de tu poder de trading, que eso es bastante alto para una cuenta pequeña. Pero si tu cuenta, digamos, es un poco más grande de 500 o 1,000 dólares, digamos que, si bien el riesgo es alto, pues digamos que puedes moverte un poco más fácil y tienes un margen de error, digamos que un poco más grande. Entonces, en este caso, el promedio de compra nos bajó de 17 dólares a 11,6 dólares. Y vemos que en este momento, por ejemplo, la acción llegó a 13,85. Es decir, que hubieras cambiado una pérdida, estabas perdiendo casi 7 dólares por acción, es decir, si teníamos 10 acciones, son 70 dólares, hubieras cambiado una pérdida de 70 dólares más o menos, por, en este caso, tenemos 40 acciones y más o menos hubieras ganado unos 2 a 3 dólares por acción. Es decir, que hubieras cambiado una pérdida de 70 dólares por una ganancia de 120 dólares. Entonces, quiero que te des cuenta que con esta estrategia no solamente puedes recuperar tu inversión, sino que también puedes sacarle ganancia después de estar perdiendo. Y ten en cuenta que en este, digamos, en estos mercados, en estos momentos del mercado, pues es donde hay mayor, digamos que, opciones y oportunidades, por así decirlo. Ahora, quiero, ya para finalizar definitivamente el video, decir algo, y es que aquí juega mucho el tema de las emociones. Y claro, ustedes dirán, ah, pero eso es muy fácil decirlo con un gráfico que ya está hecho. Te lo digo porque yo también me lo he preguntado viendo a otros youtubers que sigo. Y en este caso, la idea es que también puedas aprender a manejar tu emoción. Y esta idea, lo más importante de todo esto, y creo yo, y esto es ya mi punto de vista, es que para ganar en el trading tienes que estar dispuesto a perder. Así que si le tienes miedo a perder, pues creo que tienes que trabajar eso en tus emociones. Si no le tienes miedo a perder, bueno, pues ya creo que estás del otro lado. Ahora, eso no quiere decir que simplemente vas a hacer bestialidades, burradas, y te vas a exponer al mercado, así como así, simplemente porque no le tienes miedo a perder y te da igual perder. No, esa no es la idea. Pero si tú quieres ganar mil, pues tienes que estar dispuesto a perder mil. Así que espero que esto que les estoy compartiendo, sobre todo para aquellas personas que son inexpertas, que apenas están arrancando, lo hago sobre todo porque hay muchas personas que me han escrito en estos momentos en donde el mercado se pone bastante complicado y se pone bastante crudo. Bueno, pues creo que esta estrategia les puede funcionar y bueno, hay que aprender de lo que estamos viviendo. Yo también estoy perdiendo en este momento algo de mi portafolio, pero pues digamos que es algo que, a lo que estamos sujetos las personas que estamos invirtiendo en criptoactivos, acciones, etcétera, etcétera. Así que esto no son ganancias siempre y bueno, quien te diga que ganan siempre, pues yo le pondría algo de duda. Así que no siendo más mi gente, les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final de este video. Pueden descargar la hojita de Excel en la descripción del video. También déjame tus comentarios si es que tienes alguna otra estrategia o aplicas algo diferente a lo que te he compartido para que la comunidad aprenda también y bueno, pues construyamos entre todos y nos apoyemos entre todos. Así que recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como arrobaestudiocripto. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y nuestro canal de Telegram. En nuestro canal de Telegram nadie, absolutamente nadie te va a pedir dinero por a cambio de nada y tampoco te va a pedir datos sensibles. Si eso llega a suceder, pues lo único que te pido es que denuncies eso que está sucediendo porque hay muchísimo estafador en todas las redes sociales. Así que no siendo más mi gente, nos vemos en un próximo video en su canal Estudio Cripto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!